El Campeonato de España de tiro con arco Campeonato de España de tiro con arco, que la verdad que para el Ayuntamiento de la Nucía es una satisfacción el poder contar y poder organizar y colaborar en este evento tan importante, en este Campeonato Nacional. Esperamos, si tenemos muchísima ilusión, que una vez se desarrolle el Campeonato, que será el fin de semana 1, 2 y 3 de febrero, pues tanto la Federación Española como la Valenciana se vayan satisfechos y contentos de la organización del evento, que para nosotros es fundamental que federaciones tan importantes como la de tiro con arco confíen en la Nucía, confíen en nuestra ciudad deportiva, porque durante ese fin de semana van a ser 200 los arqueros que van a participar y más de 1.000 personas las que van a acompañar a estos deportistas y, por lo tanto, desde el punto de vista promocional para la Nucía, pues una vez más, en este caso a través de esta especialidad, el tiro con arco, pues van a conocer la Nucía, gente que va a venir de toda la geografía española, estos 200 los arqueros representan a toda España y, por lo tanto, vamos a dar a conocer nuestra ciudad deportiva. Me he quedado sorprendido y maravillado de estas instalaciones que tenéis aquí en la Nucía. No solo maravillado, sino asombrado, porque además no esperaba encontrarme unas instalaciones como estas aquí. Espero que esté bastante publicitado, vamos a poner más cosas en la página web para que la gente sepa las ventajas que tiene venir aquí, lo que tienen alrededor. El campeonato realmente son dos campeonatos en uno, puesto que hay una competición para la categoría junior y otra para la categoría senior, bueno, es absoluto, con lo cual cualquier otra categoría tendría cabida ahí dentro. El sistema de competición tiene dos partes, una parte que es la clasificatoria, en la cual compiten todos los arqueros contra todos y, de ahí, los mejores clasificados son los que pasan a la fase siguiente, que es una animonitoria, en la que se van enfrentando en un sistema de set por parejas, dos arqueros, entonces el ganador pasa a la siguiente fase. Para dar un poquito a conocer lo que es el tiro con arco y no únicamente quedarnos en que las personas puedan venir como meros espectadores, se va a organizar durante los tres días una actividad anexa en los exteriores del pabellón para que todo el mundo que quiera se pueda introducir en el tiro con arco y pueda hacer una iniciación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!